En julio de 2016, el diseñador brasileño Cicero Moraes viajó a la Mayeque para participar en un proyecto multidisciplinario con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y el Museo de Tumbas Reales de Sipango. El objetivo fue reconstruir el rostro del señor de Sipango. En septiembre de 2016, durante el VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones Compte del 2016, el rostro digital de este importante rey mochi fue presentado de gran repercusión a nivel nacional e internacional. La noticia de la revelación fue difundida en distintos medios de cadenas internacionales, traducido hasta en 27 idiomas. Perú ha sido tema en todo el planeta. Gracias al mismo equipo multidisciplinario, será presentada la segunda parte de este proyecto. Se trata del busto en tamaño natural del señor de Sipango, impreso en el Centro de Tecnología de Información Renato Arche, del Ministerio de Ciudad y Tecnología de Brasil. El busto está siendo pintado por la artista sacra brasileña Mari Bueno, la misma que pintó el rostro de San Antonio de Padova, Santa Rosa de Lima y Beata Sorana de Los Ángeles. Soy Mari Bueno, soy artista plástica, moro aquí en Mato Grosso, en Brasil. Estoy participando, a convite do Cícero Moraes, del proyecto de reconstrucción facial del señor de Sipango. Yo realizo la pintura, ella es feita sobre la impresión 3D, en varias camadas, hasta llegar a este consenso de la cor de la piel, de la origen y de la historia de este personaje. Estoy muy feliz con el convite, muy feliz en participar de la reconstrucción de este personaje, tan importante para la historia de nuestros hermanos de Perú. La presentación se realizará el 20 de julio en Lambayeque, Perú. Además, para revelar el busto del Rey Moche, Cícero Moraes disertará sobre las técnicas utilizadas para la reconstrucción y el impacto de los medios de comunicación en el planeta. Todos están invitados a participar en este momento especial, no solo para la arqueología, la ciencia y la tecnología, sino también para la historia de Perú.